Amigas y amigos mexicalenses, ante los anuncios que ha dado a conocer desde el pasado fin de semana y como medidas de prevención del coronavirus, tanto de las autoridades federales que encabeza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, como el estatal de nuestro gobernador Jaime Bonilla Valdés, quiero comunicarles lo siguiente. Como gobierno municipal y en seguimiento a esas directrices en materia de salud, no podemos quedarnos estáticos y el ayuntamiento es la instancia de gobierno más cercana a la población y por ello estamos conscientes de que debemos de tomar medidas pertinentes en nuestro ámbito para proteger tanto a los cientos de trabajadores que aquí laboran, como por supuesto a la ciudadanía que acude a realizar trámites y solicitar servicios. Por ello, quiero anunciarles las siguientes 10 medidas y acciones. Hemos realizado una intensa capacitación a nuestras servidoras y servidores, así como también capacitaremos a nuestros elementos de la policía municipal para que conozcan la información básica sobre el coronavirus y cómo prevenirlo, a fin de que puedan cuidarse mejor y ser multiplicadores en este rubro. Además, se capacitará a las líderes de comunidad con la finalidad de que nos ayuden a replicar las medidas de prevención en sus comunidades. Contaremos con filtros y control de ingreso en la entrada a Palacio Municipal, así como en cada una de las oficinas del Ayuntamiento de Mexicali, donde particularmente se preguntará a la población sobre su condición de salud. Se contará además con gel antibacterial y folletos informativos sobre el coronavirus. Esto aplicará también en las delegaciones y subdelegaciones municipales. Esta misma dinámica se realizará en los lugares más concurridos de nuestra ciudad. En todos los casos, contaremos con el apoyo de servicios médicos municipales y otras dependencias, siempre bajo la asesoría de la Secretaría de Salud. Hemos decidido suspender hasta nuevo aviso el miércoles contigo, que se lleva a cabo en el Palacio Municipal. Además, se pospone la carrera internacional baja a 2.50, que año tras año se realiza en el puerto de San Felipe, así como todos los eventos masivos conmemorativos al aniversario de Mexicali. A través de DIF, hemos tomado la determinación de suspender temporalmente los servicios en Casa de la Alegría y Casa del Abuelo, con el objetivo primordial de proteger a la población de adultos mayores, que es uno de los grupos más vulnerables ante el COVID-19. Tomaremos medidas internas dentro de las oficinas para proteger al máximo a las y los trabajadores, y en esta dinámica le daremos prioridad a burócratas que sean adultos mayores, así como a las empleadas que se encuentren en alguna etapa de embarazo, y por supuesto, a aquellos que presenten alguna situación que genere complicaciones en su salud. Asimismo, diariamente estaremos dando a conocer a las y los cachanillas, a través de nuestros canales de comunicación, la información oficial del día, que nos comparta el sector salud para que la conozcan directamente y sepan de la situación. Todas esas medidas que estamos tomando son en base a la fase de coronavirus en la que actualmente nos encontramos en el país y en el Estado, y siempre en constante coordinación y comunicación con el sector salud, como a nivel federal, como estatal. Aprovecho la ocasión para reiterarles en este mensaje que debemos estar en calma, mantenernos prudentes, tranquilos y atentos ante esta situación de salud, que no es exclusiva de México, pues se ha generado a nivel mundial. Les pido que sigamos atendiendo únicamente las recomendaciones emitidas por las autoridades del sector salud, y recordar que el periodo de suspensión de clases que se avecina no son para vacacionar o ir a lugares públicos, sino para resguardar a las y los niños en casa. Quiero hacer énfasis en que como presidenta municipal, la salud y el bienestar de las y los mexicalenses es mi prioridad, y en este contexto que estamos viviendo, seguiremos atentos a este tema y con el compromiso de adoptar y compartir con la población las medidas que indiquen nuestras autoridades. Muchas gracias.